Estos solteros desenfrenados podrán hacer de todo, excepto aquello por lo que ellos creen que están aquí. ¿Saben de dónde los llamo? Del paraíso. Me considero una persona con carácter fuerte, muy machacorta también. Siempre me ha gustado la locura, el desmadre, las fiestas. Sí me sé comportar, pero no quiero. ¿Qué quiero hacer en este momento de la vida? Coger hasta que me canse. ¿Los tigres cuándo nos van a traer o qué? Alomarlos. Me encanta la playita y me encantan los bikinis. Soy fanático de Ricardo Arjona. No quiero risas. Dios me dio una cara guapa en la inteligencia. Ah, ok. Tú quieres conocer mi miembro. A la orden para el desorden. He fingido un montón de orgasmos. A mí no me gustan los hombres ni las mujeres. Me gustan las personas. Cuando llego a un lugar, la verdad, se me quedan viendo la mayoría o si no todas. Ana, ¿estás viendo esto? Sí, para eso estoy programada. Lo que se viene es catastrófico. Sí, para eso es todo. Gracias por ver el video